En el estado de Carabobos se realiza una caravana en apoyo a la enmienda constitucional y allí hace su llegada el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Chávez. Se encuentra arribando hacia acá, hacia este lugar para realizar esta gran caravana de la alegría, esta gran caravana por el sí a la enmienda constitucional. Vemos como gran cantidad de personas se encuentran abarrotando todo lo que es este sector, esta carretera Mariara-San Joaquín del estado Carabobos, específicamente en el sector de Mariara. Vemos como gran cantidad de personas se encuentran agolpando todo lo largo y ancho de esta carretera con el objetivo de ver al presidente de la República, comandante Hugo Chávez Frías. Vemos como presidente de la República, se encuentra acompañado de los ministros de Comunicación, el ministro de Alimentación, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, asimismo como de la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Silvia Flores. Vemos gran cantidad de personas se encuentran en el centro de todo este lugar para apoyar el sí a la enmienda constitucional. Recordemos que nos encontramos en el municipio Diego Ibarra, del estado de Carabobos, donde hay una población de más de 100.000 personas. Hay una conformación de más de 50 consejos comunales que en todo este municipio han resguardado y ayudado a arreglar los diversos problemas que la comunidad ha enfrentado. En este día caluroso, el día de hoy, en el estado de Carabobos, vemos como gran cantidad de personas se encuentran acompañando al presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Toda la población aquí presenta se encuentra apoyando el sí a la enmienda constitucional, el sí a la calidad de vida. Recordemos que en más de 10 años de revolución bolivariana, más de 2.700.000 personas han salido de la pobreza general. Asimismo, más de 2.100.000 personas de la pobreza extrema. Recordemos que somos el país más igualitario de América Latina, ya que en 10 años de revolución se ha alcanzado la mayor igualdad en nuestra historia. Es decir, un 0.4% en la escala de Gini. Recordemos que esta escala es la que mide la desigualdad de distribución de ingresos a nivel mundial. Recordemos también que en estos últimos 10 años los venezolanos tienen la esperanza de vida más alta en educación, en ingresos, y por eso se pasó de un rango medio a un rango alto. Vemos entonces como todas las personas se encuentran recorriendo y apoyando al presidente de la república, acompañándolo en esta gran caravana que se está realizando por el Estado Carabobo, en apoyo a la enmienda constitucional para este próximo referendo que se celebrará este 15 de febrero. Es importante destacar que en estos 10 años de revolución el gobierno bolivariano ha tenido casi más de 24 millones de personas. Un 88.9% de la población a través de la misión Barrio Adentro. También es importante destacar que durante estos 10 años de revolución la educación venezolana se liberó del analfabetismo y la escolaridad. Y se ha incrementado progresivamente hasta llegar a un 93.6%. Tenemos que recalcar que en este sentido, a través de los convenios con Cuba y Venezuela, la misión Robinson ha logrado sacar a Venezuela de el analfabetismo. Vemos como las personas se encuentran de esta forma viendo al presidente de la república saludando y felices de que el máximo mandatario nacional se encuentre recorriendo y supervisando este sector del país. Podemos también escuchar a través de la señal del Sistema Nacional de Medios Públicos como las canciones de toda esta campaña se encuentran en todo el recorrido. Hay que destacar también que el presidente de la república en su discurso de las líneas de Chávez, la columna opinión que le posee, ratificó e indicó que no hay mejor encuesta que la que haremos el domingo 15 de febrero. Día en que debemos lograr el triunfo del Sistema Nacional de Medios Públicos por la avalancha completa. Eso solo se logra con los votos reales del pueblo y los trabajadores, la juventud y los estudiantes, los hombres y las mujeres, en fin, de nosotros los patriotas. Vamos pues al doble ataque blindado. Así lo catalogó el presidente de la república a esta fase de la campaña hacia la enmienda constitucional. Recordemos que esta enmienda constitucional establece la aprobación de varios artículos y la modificación de varios artículos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero recordemos pues la pregunta. La pregunta a esta enmienda constitucional para ser aprobada este 15 de febrero es, aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la constitución de la república tramitada por la Asamblea Nacional que amplía los derechos políticos del pueblo. Con el fin de que cualquier ciudadano pueda ser electo por un cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo de su elección, exclusivamente del voto popular. En este momento el presidente de la república se encuentra pasando por el hospital del pueblo Simón Bolívar de Mariara. Uno de los lugares más emblemáticos de este lugar, ya que en este lugar el mismo presidente de la república lo reinauguró con una inversión de más de 82.6 millones de bolívares fuertes. Esta es una de las obras que la revolución, que la misión Barrio Adentro ha creado aquí a través del impulso que el gobierno bolivariano le ha dado con la transformación del poder popular. Este hospital del pueblo Simón Bolívar ha atendido a toda la población que se encuentra en esta zona del centro del país. Vemos como las personas salen de los carros, salen de las casas, recorren y de esa forma siguen el camión que trae al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías. Recordándolo de la pregunta acerca de esta enmienda constitucional, es importante también destacar el significado que tiene esta enmienda y la aprobación de este artículo, ya que con esto aprueba la persona, la vecina y la ciudadana, la enmienda que amplie los derechos políticos del pueblo, para que cualquiera pueda ser postulado como candidato o como candidata para el mismo cargo. Bien amigas y amigos, continuamos a través del sistema de medios públicos de Venezuela, en esta gran caravana en apoyo a la enmienda constitucional. Nosotros vamos a estar recordándoles a ustedes que esta transmisión es en vivo directo vía satélite a través del sistema nacional de medios públicos de Venezuela.